Si los Los días que te gustan más van desde finales de septiembre a navidad y si eliges irte antes de que te vayan a abandonar. Si crees que las ideas te hacen libre y que las ideologías te hacen un esclavo, si a veces esperas que la vida no dure demasiados años más, demasiados. ¿Por qué temes que no lo vas a poder soportar? Puedes jugar aquí y ahora que estamos en esto los dos. Discúlpame, soy un hombre simple, pero me tiembla el corazón. Si ya sabes que tu insensatez siempre es mejor que la verdad de los demás. Si duermes siempre con la puerta cerrada, ¿por qué prefieres que el fantasma ya esté contigo en la habitación? A tener que verle entrar. Puedes jugar aquí y ahora que estamos en esto los dos. Discúlpame, soy un hombre simple, pero me tiembla el corazón. Discúlpame, soy un hombre simple, pero me tiembla el corazón. Discúlpame, soy un hombre simple, pero me tiembla el corazón. Discúlpame, soy un hombre simple, pero me tiembla el corazón.